Derechito Luis y somos R.S.C.N. y en esta ocasión especial venimos a mostrarte algo que ya al día de hoy en el 2022, en pleno 2022, nos resulta increíble. Una máquina de café en plena ciudad de Buenos Aires, cuyo café cuesta 20 pesos. Nada más que 20 pesos que podés pagar con tu sube. Entonces ahí Nescafe con leche, cortado, largo, corto, cappuccino, chocolate, con azúcar, sin azúcar, para pagar. Acá vas a ver que podés regular el azúcar y no se paga con monedas, sino que realmente 20 pesos. Es increíble, increíble que al día de hoy una máquina en toda la ciudad funcione así. Encima con la sube, hemos visto este tipo de máquinas. ¡Oops! Ya vieron mi saldo, ya vieron que estamos ahí a agotarse el saldo de la sube. Pero sí, es increíble que esto ya lo vimos en aeropuertos, vimos en algunas empresas, pero 20 pesos posta es impagable en cualquier lugar. Pregúntaselo cualquiera, ¿cuánto es tu café? A ver, vamos a pasar la sube. Ahí nos pasa el saldo y... ¿Dónde están las opciones? Abajo estarían las opciones. Tenemos que tocar, si queremos, mucha, mucha azúcar, mucho poder. O... Ah, al costado tenés mirada también. Puedes tomar una lágrima, otras cositas. Y ahí recién nos lo cobra. Primero tenés que elegir lo que querés y después te cobra. Ahí sale de la nada el bacín, el bacín que empieza a cargarse con de todo. Con tu pequeña cápsula de Nespresso. Bah, no es un Nespresso, pero tiene la misma calidad de Nescafe, así que... Sí, va a tener buen sabor, no se preocupen, va a tener buen sabor. Y sí, es tamaño de bolsillo, es tamaño de café de bolsillín, pero... Te sirve, ahí está saliendo... Es increíble que al día de hoy, después de 20 años, después de 20 años desastrosos del país, todavía hayan máquinas así funcionando. Funcionando para sus trabajadores, funcionando para cualquiera que quiera pasar por acá. Y ahí dice, vía lista, sacarla. Recién mostraban una imagen de cómo era la copita llenándose. Y verán, te viene con el palillo para que revuelvas, para que revuelvas el azúcar. ¿Vieron toda esa espuma? Es buenísimo. La espuma sale tal cual, como debería salirte un Escafe, como debería salirte un Espreso, lo tenés ahí, no vas a 20 pesitos. Es más barato que una media luna, señores. Más barato que una factura, más barato que unas galletitas y que un alfajor. Y te lo tomás al toque, claro que sí, con un sabor espeso, con un sabor fuerte, con un sabor, te digo, realmente copado. Así que, siempre que podamos pasar por una de estas máquinas, aprovechala. Compraste un par. Y lo tirás, lo tirás ahí en el techo de basura general o también en el de reciclaje si puedes limpiarlo. Y también nos vamos a encontrar con una maquinita ya de galletitas, de postres. Galletitas típicas de Argentina, como una dalsatur, como pituzas, como un cereal mix, una barrita de bauquita, cofle de aireado, tenemos ahí alfajor bonobón, tenemos, bueno, turrón, tenemos también las galletitas maná, las rumbas, las oreos, las amores y gaseosas. Y estas también tienen diferentes precios, vos tenés que poner el código, puedes pagarla cuando sube. Pones el código, el número de cuál es el objeto que querés y te lo va a cobrar. A ver qué podemos poner, vamos a elegir, vamos a elegir, a ver, un alfajorcito jorgito, ¿cuánto cuesta en esta máquina? Vamos a ver si el precio acompaña. Ponnos el número 32 y está 130 pesos, 130 pesos, el número 32, la verdad no nos conviene. Vamos a poner el de las pituzas, entonces 13, 13 nomás y una pituza está 135, lo que es la inflación. Pero bueno, somos de recién, esperamos que esto te haya divertido. ¡Gracias! ¡Gracias!